Bailar de lejos Tú bailando en tu volcán y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Probemos una sola vez Bailar pegados como a fuego Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Abrandadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos a la piel Nuestra palabra va a soñar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Sintiéndonos a la piel Sintiéndonos a la piel Es bailar Abrandadísimos los dos Si es bailarines